Trabajadores de Corpoelec se acercaron la mañana de este martes a la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas para solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo. Aseguran que el documento tiene al menos 5 años vencido, lo que ha generado un rezago en el tabulador de salarios. Lo que está convenido en el año 2009 no nos alcanza ni para sacar una muera en la clínica. Tenemos tickets de guardería del año 2009, tickets de juguetes del año 2009, salarios del año 2009. Estamos pidiendo incluso que al menos entonces se nos actualice el tabulador, que es función del salario mínimo, para que entonces nosotros podamos pagar al menos nuestras cuentas. El sueldo que estamos ganando no nos alcanza para los pasajes, para la comida. Lo que estamos ganando es para comprar o salarios o una otra cosa. Advirtieron que en caso de no recibir respuestas a lo más pronto posible, realizarán una movilización nacional el próximo jueves. Desde Caracas, Miguel Lezama, Notiminuto.